¿Pero qué pasa si este es un nuevo virus? Se necesitan semanas para poder fabricar los anticuerpos correctos y mientras eso ocurre, nuestro cuerpo pelea con toda su fuerza para mantener la vida. Solo quienes sean capaces de resistir la enfermedad podrán sanarse. ¿Pero qué sucede con los demás? Por suerte para la humanidad, en el siglo XVIII se crearon las vacunas y hoy, enfermedades terribles y mortales como la viruela, la meningitis y la poliomielitis están controladas o definitivamente erradicadas gracias a ellas. Existen distintos tipos de vacunas. Algunas utilizan virus completos inactivados o muertos. Otras llevan solo partes del virus, proteínas o material genético. Pero todas las vacunas logran lo mismo. Presentar el virus a nuestros glóbulos blancos para que preparen los anticuerpos con anticipación sin necesidad de enfermarnos. Es como un simulacro de infección. A diferencia de un medicamento, una vacuna solo le da una pequeña señal a nuestro cuerpo. Esta desaparece rápidamente, no es tóxica y tiene menos efectos secundarios que la mayoría de los remedios de uso común. De hecho, es mucho más arriesgado conducir un auto, practicar deportes o incluso caminar. Si estamos vacunados y nos contagiamos, nuestros anticuerpos estarán listos y el virus será eliminado rápidamente. Algunas personas presentarán síntomas leves, pero todas las vacunas aprobadas aseguran que no será una enfermedad peligrosa ni mortal.